¡Ay, ay, ay! ¡Míjala! ¡Zúmbale! ¡Esto es un día! ¡Aca de orilla, nene! ¡Apú, apú! ¡Míjala! ¡Y así se baila, señores! ¡Sacúdale! ¡Sacúdale, señores! ¡No se escuchan las palabras! ¡No se escuchan las palabras! ¡Esto es India Carmona! ¡Étalo, gente! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacúdale! ¡Sacúdale! ¡Étalo! ¡No se escuchan las palabras!